Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana se llevó a cabo en Monterrey el 54º Congreso Nacional AMBEC. En la inauguración, su presidente José Antonio Padilla celebró el acercamiento entre los profesionales y la asistencia de los más jóvenes. En esta edición del foro se contó con más de 120 conferencias y cerca de 100 horas de capacitación. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que entre enero y mayo las importaciones cárnicas mexicanas cerraron en más de un millón de toneladas, con un alza del 6.1% en comparación con el mismo lapso de 2021. En Porcicultura.com platicamos con Jim Long, CEO de Genesis y autor del comentario porcino, quien compartió su perspectiva sobre la actualidad de la industria y celebró los 20 años de trabajo continuo con nosotros. El Senacica y el IPN anunciaron que trabajarán en sinergia para salvaguardar la sanidad animal y prevenir la zoonosis en el país, a través del bienestar animal y buenas prácticas pecuarias con el enfoque de una sola salud. Hasta julio, Granjas Carroll de México donó 7 toneladas de cárnicos porcinos a 5 casas de asistencia del Sistema Estatal DIF de Puebla. Hacia el cierre del año, la proyección es entregar 13 toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.